En California, dijimos nosotros que pusimos el calendario más grande del mundo en San Francisco, California, que es el más bonito. Así, cámenlo. Hemos otro más grande aquí. Mi intención es tratar de ayudar a las comunidades a hacer calendario, con el calendario, por todo lado. Para caer el sur y con ellos, para caer las ceremonias ahí, para que metan todo el mundo en ellos. Y esto lo hicimos en San Francisco, en 2007, lo terminamos. Me tocó ser el consejero de este proyecto, que estaban en el modelo de mi hospitalario para hacerlo, y lo mandé a hacer en la zona de la zona. Lo interesante es que se explotó en el zona de la zona, en la zona de la zona, en la zona de la zona, donde estaban los estudiantes, que no tenían las flores de la zona, que estaban ahí. Y como quiera, cuando estaban haciendo, los niños, los niños, los niños, por donde estaban haciendo las fronteras, los barros de la frontera. Y como quiera, cuando estaban, los niños, los niños, los niños, los niños, por donde estaban, 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 los Gracias. 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 Gracias.